Hoy, 21 de marzo, es el Día Internacional de la Persona con Síndrome de Down. Esta fecha se celebra con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de seguir construyendo una realidad que incluya y respete sus derechos y necesidades. Sirve también para difundir las valiosas contribuciones que este grupo de personas realiza hacia la sociedad, convirtiéndose en ejemplos de cómo vivir plenamente.